Héctor, saludo papá es Vico. Oye, me enteré del paso que diste y... Oye, me alegra de corazón, de verdad. Y yo no sé que hayan hablado que se preste para desanimarte, pero... Si alguien ha dicho algo, tranquilo, que esto es un proceso. Y si tropieza, no te rinda. Usted levántese y siga caminando. Que aunque se pierdan mil batallas, mientras estés vivo, todavía hay tiempo para ganar la guerra, ¿ok? Acuérdate que la gente desprecia y critica, pero el señor perdona y corrige. No te olvides que caer es de humanos, pero levantarse es solo de valiente, ¿oí? Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto. A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse. Para que me quieran más o me odien más. Oye, y a los míos, tranquilo, que sigo vivo. Son rumores, son rumores.